hola bienvenidos yo soy chesu y este drama apoyo antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis en el vídeo de hoy les traigo el resumen del capítulo 2 de check it out the event el capítulo comienza mostrándonos el día en el que se conocieron dokyo mi son hi él tocaba en la plaza cerca del trabajo de ella y un día son hi apareció con una plantita ellos conversaron unos minutos aquí ella le mencionó el nombre de la planta y que donde trabajaba llevaba su nombre y el de su madre además de presentarse dokyo hace lo mismo y a partir de este momento ellos comienzan su historia de amor al principio todo fue feliz él enseñó a andar en bici luego vemos que cuando ella se resfriaba siempre la atendía así pasaron los años hasta la actualidad donde ahora vemos a la planta que le regaló son hi marchita dokyo mencionó que no estaría marchita si tuviera otro dueño ahora de vuelta con la escena final del anterior capítulo dokyo entra a la habitación pero no encuentra son hi el organizador seo jikan hace todo lo posible para que dokyo se vaya de la habitación al rato cuando no queda nadie son y decide salir y ve una nota que si carne dejó donde dice donde está la ropa y su cartera ella se regla y sale de la habitación y va a la suya allí ve a dokyo lavándose los dientes y ella se tiene en la cama él le dice si durmió bien pero ella no le contesta porque está avergonzadísima trata de recordar qué pasó la noche anterior pero no recuerda todo luego se reúnen para ir en bici pero primero jikan ve que son hi no tiene el casco de seguridad bien enganchado y él quiere que dokyo se lo ponga bien pero éste no lo hace tan bien ante la insistencia de jikan el muchacho comienza a pedalear y luego de andar en bici por un rato frena y confunde a son hi ella está a punto de decirle qué es lo que pasó la noche anterior pero él le comenta que pedale aquí vemos que él mira son hi por el espejo y recuerda que la noche anterior estuvo esperando y salió a buscarla pero no la encontró al otro día la vio salir de la habitación pero no la encontró cuando fue hasta la habitación este muchacho sabe que pasó algo entre ella y jikan pero no dice nada él conversó con jikan pero éste no le dijo nada luego cuando son hi salió arreglada de la habitación de jikan dokyo la vio pero hizo que se lavaba los dientes después llegan al lugar y dokyo le dice que se baje son hi no entiende qué pasa pero se da cuenta que están en el lugar a donde iban después jikan quiere sacarle foto a dokyo y a son hi pero estos dos no se acercan y tampoco sonríen ante la insistencia del resto sonríen y jikan saca la foto al rato todos van al bosque donde le comentan a jikan que hubo un problema con la guía el muchacho no sabe qué hacer pero tranquilos que son hi toma el papel de guía y lo hace muy bien le enseña la vegetación del lugar y un poco de historia después recibe gracias de parte de jikan aunque ella pensaba que él iba a hablar de la noche anterior luego de caminar todos están por volver pero falta dokyo y son hi va a buscarlo pero no lo encuentra ella todo preocupada no se dio cuenta que entró a una zona de serpientes venenosas resulta que éste recibe una llamada por esto se alejó del resto pero no sabemos con quién habla al rato vuelve dokyo y ahora son hi no está entonces todos escuchan un grito y dokyo y jikan salen a buscarla luego de preocuparse y gritar por todos lados dokyo recuerda cuando ellos se prometieron ayudarse ya que él no podía ir a la montaña y ella no podía ir al océano entonces los dos se prometieron que se iban a proteger dokyo la encuentra ella estaba mirando una ardilla pero el susto no se lo saca nadie al pobre de dokyo él se enoja por el susto que le generó aunque son hi se pone contenta porque él se preocupó por ella después del susto el grupo tiene que ir a una granja pero al ponerse feo el día desisten y vuelven al hotel en el viaje son hi se apoya en el hombro de dokyo y él sólo la mira en el hotel vemos a la pareja adulta estos no se dicen mucho el marido recibe una llamada que no puede escuchar su esposa y donde él menciona que está con su mujer mientras tanto la pareja influencer ven las reacciones a sus posteos en la habitación de dokyo y son hi todo está tranquilo va no tanto ya que ella comienza a quejarse que está contracturada y entonces dokyo le hace masajes luego de los masajitos se besan todo va muy bien pero 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 dokyo recibe una llamada lo que rompe el momento son hi sale de la habitación y comienza a caminar bajo la lluvia pero más antes chican la vio así que él fue detrás de ella y la protegió de la lluvia con un paraguas ella le pregunta por qué no le habló durante la caminata pero él sólo no quería hablarla si ella no lo hacía primero luego estos dos se refugian de la lluvia y ahora están en un aula él comienza a preguntarle de su sueño pero ella sólo menciona que quiere hacerlo bien y que no tiene metas y sólo quiere poder cambiar un foco de luz y atarse los cordones luego ella le pregunta a él si siempre es amable con la gente por su lado dokyo al ver que llueve y ella no vuelve sale a buscarla volviendo con chican y son hi él no le responde y le pregunta qué quiere saber ella le pregunta si es amable con todas las mujeres como lo es con ella él sólo le pregunta si lo quiere saber luego salen del lugar y dokyo los encuentra entonces corre hacia ellos y quiere hablar con son hi pero ella le dice que no le dé excusas que ya no son una pareja y se quiere ir de allí pero dokyo la toma de la mano y le dice que se va a enfermar pero ella no le hace caso después chican le dice a todos que van a cenar y aquí vemos que en el hotel se encuentra el hombre de la pareja adulta con su amante o bueno una mujer mientras su esposa lo espera en el lobby por su lado son hi sale sola y en el hotel está un hombre que busca dokyo al rato todos se reúnen y tienen una linda velada salvo que dokyo mi son hi no están de ánimos él ve al hombre pasar por el lugar y sale a buscarlo mientras el resto sigue conversando y pasando el rato juegan al shinga y cada pieza tiene una pregunta yo ho le pregunta a jikan si está enamorado de alguien al hombre de la pareja adulta si tiene algún secreto que no haya contado y a son hi hace cuánto que está en una relación con dokyo por su lado dokyo no encuentra el hombre después de la escena y jugar se quedan jikan y son hi a ordenar aquí se presenta una escena candente pero dokyo rompe el momento y se la lleva previamente jikan le había pedido si el viaje podía ser uno de ruptura como para darle pie a que se enamore de él al final del capítulo tenemos una charla entre la pareja principal donde estos conversan de su relación de lo que pasó con shikan y son hi le pregunta de por qué el cambio de parecer y no quiere ser más su novio dokyo al final de la conversación sólo le dice que quiere que encuentre a un buen muchacho y hasta aquí el resumen del capítulo wow cada vez vamos entendiendo o bueno vamos viendo qué está pasando realmente con dokyo no es que lo hace de malo sino que hay algo detrás porque la muchacha que lo llama no parece ser un amante y además el hombre que está buscando algo tiene que ver con su pasado esperemos que se vaya resolviendo en los dos últimos capítulos de este mini drama en fin como siempre les digo si les gusta este vídeo dejen un like recuerden que tengo canal de telegram perfil en twitter e instagram y si tienen alguna sugerencia opinión o lo que sea déjenlo en los comentarios de mi parte es todo nos vemos en un próximo resumen bye